...de Francisco de Paula Santander, que también cruzó hacia el lado venezolano y estaba reportando Fernando El Rincón más temprano, que fuentes del gobierno colombiano confirmaron a CNN que un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana de alto rango dentro del estado Táchira también habría ido junto con su esposa hacia el territorio colombiano buscando refugio. Estos hechos, por supuesto, no son las personas. El diputado Ismael García allí montado con las personas. Primera gandola que ingresa por allí, ahora otra gandola también con personas que la están escuchando, que la están acompañando. Y viene una tercera gandola también en esta caravana, que realmente se ve bastante alegre. Las personas vienen gritando libertad, vienen sonriendo, porque están logrando... ...a través de Ureña. Otra gandola en esta caravana que está ingresando a través de Ureña con la ayuda humanitaria. Están viendo las imágenes de las personas en las gandolas 4. Este puente que amaneció cerrado y ahora fue abierto por funcionarios de la Asamblea Nacional. Y las personas que comienzan a sonar detonaciones, comienzan a sonar detonaciones. Hay detonaciones en el puente de Ureña. En este momento... Suenan detonaciones, suenan detonaciones, suenan detonaciones. Y se ve el gas lacrimógeno del lado venezolano. Los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana lanzaron gases lacrimógenos a la caravana de otras personas que están siendo atendidas por los funcionarios de defensa civil. Aquí hay otro. ¿Qué fue lo que hicieron en familia? Nos tiraron la bomba de lacrimógeno en la cara. Teníamos medicina, teníamos comida. La familia quedó ellos mismos y nos bajaron del camión. Se cayeron, robaron el piso encima. El camión quedó altísimo. Le he pegado las bombas en la cabeza. Maduro, ¿por qué nos hace esto? Tenemos hambre, estamos enfermos. Mírame, mírame, no tengo nada. No tengo nada, ¿hasta cuándo?